Oye, 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 dice así, el hierberito llegó, llegó. Oye, oye, oye. Oye, 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 o Mientras en Guadalajara, para la gente blanca, el apazote, para los brotes del venidero, para el que nos ve, y por esta hierba, que canto sea. Y dice, Y con esta hierba, que canto sea, y con esta hierba, que canto sea. Y con esta hierba, que canto sea, y con esta hierba, que canto sea.